Matías Sabe jugar ese juego de insinuar bailando Motiva y lo hace más lento, sabe que la estoy mirando Y es que este deseo ya es grave, de mi locura ya tiene la llave Ya nada de hablar en clave, ella me puede, me puede y lo sabe Y aunque sea un ratito, dame un poquito de ese sabor Que la noche ya se acaba Solo un ratito, por favor, que me muero de las ganas Ven, mandame un ratito, solo un ratito Ya puedo sentir tu respiración, mi mano bajando con intención De ver hasta donde llegamos hoy, de solo pensarlo es una explosión Ya puedo sentir tu respiración, mi mano bajando con intención De ver hasta donde llegamos hoy, de solo pensarlo es una explosión Y es que este deseo ya es grave, de mi locura ya tiene la llave Ya nada de hablar en clave, ella me puede, me puede y lo sabe Y aunque sea un ratito, dame un poquito de ese sabor Que la noche ya se acaba Solo un ratito, por favor, que me muero de las ganas Ven, mandame un ratito Solo un ratito Ven, mandame un ratito Sabes jugar ese juego de insinuar, bailando Motiva y lo hace más lento, sabe que la estoy mirando Y aunque sea un ratito, dame un poquito de ese sabor Que la noche ya se acaba Solo un ratito, por favor, que me muero de las ganas Que me muero de las ganas Bye Solo un ratito ¡Suscríbete al canal! Gracias.